En un rancho de Durango Es mi tierra que llevo en mi corazón Donde mi bonita infancia se quedó Es agua caliente, tierra de mi madre Y los nopales donde mi padre nació Esa infancia que jamás regresará Es el tiempo que jamás podré borrar Donde nos juntábamos con los amigos En las tardes todos juntos a jugar Y aunque no traíamos dinero en la bolsa A veces ni para comprar una coca Eso no nos preocupaba para nada Éramos felices todos pataleando una pelota Y aunque no teníamos ni una bicicleta Jugábamos canicas en la banqueta Pero nunca renegamos de la vida Porque nunca las tortillas faltaron sobre la mesa Soy libera por herencia de mi padre También país apellido de mi madre Mi mano siempre la extiendo pa'l amigo Y un favor nunca se lo he dado a nadie En Aurora y Pinoise es donde vivo Pero de mi rancho yo jamás me olvido Cada que puedo yo voy a dar la vuelta Me da gusto saludar a mis amigos Tal vez esté mal con que ellos se los cuente Pero cada que voy te ayudo a mi gente Con poquito no digo que le doy mucho Pero para que con gusto me recuerde Y aunque ahorita ya tenemos la manera La humildad siempre la llevo a donde sea Y aunque a veces no miro a mis amistades El tiempo no nos permite Porque yo no lo quiera Me despido soy su amigo este Durango Mi pueblo guanaciel y sabe que lo amo Y a mis dos ranchos también llevo en la sangre Así en esto es con mi gente Firmó Mar Rivera Valles